¿Dónde hay inteligencia? ¿Ahí te verían? ¿Por qué no se derrúen? No sé, no es chiquito Sí, es Domingo de Ramos en México Con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad Hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia La celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección En su entrada triunfal a la Ciudad Santa Para que participando ahora de su cruz Podamos participar de su gloriosa resurrección y de su vida Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Dígate Bendecir estos ramos Y conceder a cuando nos acompañamos ahora Jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor Reunirnos con Él en la Jerusalén del Cielo Aumenta la fe De los que tenemos en ti nuestra esperanza Y concede a quienes agitamos estas palmas en honor de Cristo victorioso Permanecer unidos a Él para dar frutos de buenas obras Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén Del Santo Evangelio según San Mateo Cuando se aproximaban ya a Jerusalén Al llegar a Betfagué Junto al Monte de los Olivos Envió Jesús A dos de sus discípulos Diciéndoles Vayan al pueblo que ven allí enfrente Al entrar Encontrarán amarrada una burra Y un burrito con ella Lo y tráiganmelos Si alguien les pregunta algo Díganles que el Señor los necesita Y enseguida Y enseguida los devolverá Esto sucedió Para que se cumplieran las palabras del profeta Díganle a la hija de Sion De aquí que tu Rey viene a ti Apacible y montado en un burro En un burrito Hijo de animal de yugo Fueron pues los discípulos E hicieron lo que Jesús les había encargado Y trajeron consigo la burra y el burrito Luego pusieron sobre ellos sus mantos Y Jesús se sentó encima La gente muy numerosa Extendía sus mantos por el camino Algunos cortaban ramas de los árboles Y las extendían a su paso Los que iban delante de él Y los que lo seguían gritaban ¡Hosana! ¡Viva el Rey de Israel! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo! Al entrar Jesús en Jerusalén Toda la ciudad se conmovió Unos decían ¿Quién es este? Y la gente respondía Este es el profeta Jesús De Nazaret de Galilea Palabra del Señor ¡Gloria a este Señor! ¡Gloria a este Señor! ¡Gloria a este Señor Jesús! Voy ahora A rociar con agua bendita Los ramos mientras ustedes los agitan Ya he dicho la oración de bendición Ahora Los voy a rociar Con el agua Para la que he pedido de Dios La bendición Que viva mi Cristo Que viva mi Rey Que impere doquiera Triunfante su ley Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Nuestra patria La patria querida Que alumbró nuestra cuna al nacer A él le debe Cuanto es en la vida Sobre todo El que sepa creer Que viva mi Cristo Que viva mi Rey Que impere doquiera Triunfante su ley Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Es en vano Que el cruel enemigo Nuestro Cristo Pretenda humillar De este Rey Llevarán el castigo Los que intenten Su nombre ultracar Que viva mi Cristo Que viva mi Rey Que impere doquiera Triunfante su ley Viva Cristo Rey Viva Viva Cristo Rey Viva Rey bendito Pues tú dijiste Reina de este Rey de Jesús Por siempre Rey de su corazón En nuestra patria En nuestro suelo Que es de María Que es de María La nación En nuestra patria En nuestro suelo Que es de María La nación Tú reinarás Dulce esperanza Que al alma Que al alma llena De placer Habrá por fin Paz y bonanza Felicidad Habrá doquier Reina de nuestro suelo Reina de nuestro suelo Reina de su corazón Reina de su corazón En nuestra patria En nuestro suelo Que es de María La nación En nuestra patria En nuestro suelo Que es de María La nación Arás Dulce Será Dichoso Lo con tal Rey Será tu cruz Nuestra bandera La luz De la luz De la luz Que es de María Conciente En el suelo En nuestro suelo Reina de su corazón En nuestra patria En nuestro suelo Que es de María La nación En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Reinarás, este es el grito, en nuestra fe, en paz y bonanza habrá doble. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Reino rey, viva Cristo rey. Mexicanos, un Padre tenemos, que nos dio de la patria la unión. A este Padre gozosos cantemos, empuñando con fe su perdón. Empuñando con fe su perdón. ¡Que viva mi Cristo! ¡Que viva mi Rey! ¡Que mi perro quiera, triunfante su Rey! ¡Que impero! Gracias a todos los 넘 immunitarios. ¡Gracias! Gracias. 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 que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impéredo quiera triunfante su ley, que impéredo quiera triunfante su ley, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, su realeza proclama doquiera este pueblo que en el Tepeyá tiene en esta su blanca bandera de su padre en la rica heredad, de su padre en la rica heredad, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impéredo quiera triunfante su ley, que impéredo quiera triunfante su ley, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Él formó con su voz hacedora, cuando existe debajo del sol, de la nada y la nada incolora, formó luz en candente a rebol, formó luz en candente a rebol, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impéredo quiera triunfante su ley, que impéredo quiera triunfante su ley, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Nuestra patria, la patria querida. Nuestra patria, la semana mayor de la liga, domingo y hermanos, un día de mucho contraste. La gente, ayer que venía a Jesús caballando, cortaban las armas de árboles para acercarles a su paso. Se quitaban los manos de sus punticulores y los extendían como albota a su paso. Pero mientras, las autoridades del pueblo, dijeron, ¿qué hacemos con este hombre? Ha hecho demasiados rodillos y la gente de ellos. Vamos a, vamos a hacerlo. Conviene que no haya un solo hombre para que todo el pueblo se salva. Contraste. Más contratos. Seguramente, muchos de los que hoy domingo dejados en la palabra del Señor, verán los gritos en el viernes a gritos en la suya. Bueno, por favor, para algunos amigos que acabamos comiendo una semana de recogimiento, de acción, de estallunada. Para otros, comienzo de vacaciones, de sol, de plaga, incluso hasta de acción, atrás a mí. A veces, a veces, poca restricción, a veces, o 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 a veces. A veces, semana de recogimiento, a veces, o 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 a veces. Como medio de lo mismo, lo que hablan, los costumbres, es de su vida. También lo que saben, es parte de la misión humana. Nosotros, en clase de la vida, ¿cuál es nuestro proyecto para esta semana? Gracias. 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 Gracias.